estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía Zoom tengo a la escritora poeta y mamá Indira Paez se acaba de ganar un premio entre 611 participantes de todo el mundo en las Islas Canarias por su libro Poemaria de verdad que qué orgullo Indira tenerte en el programa en la mañana de hoy, buenos días gracias por acompañarnos muy buenos días, gracias a ti Carolina y te decía ahorita fuera del aire que soy tu fan me encanta lo que haces, me encanta como escribes me encanta tu letra descarnada, valiente y todo lo que haces de verdad por despertar la conciencia me encanta muchas muchas gracias de verdad que esto era un homenaje para ti ahora me siento yo homenajeada te lo agradezco más viniendo de ti con este premio tan importante cuéntame, cuéntame vamos a hablar primero del premio bueno el premio fue una absoluta sorpresa porque en enero yo siempre digo que soy como una poeta de closet empecé a escribir poesía muy chama siempre soñé con ser poeta pero nunca me atreví a publicar como a los 16 años me dio como una de esas de esas temeridades adolescentes y me atreví a llamar al papel literario que en ese momento estaba bajo la tutela de Luis Alberto Crespo y yo llamé de lo más valiente y le dije mire señor Luis Alberto Crespo yo quiero publicar en el papel literario me encantan las mujeres así atrevidas y yo creo que Luis Alberto se impresionó tanto con aquella niña tan arriesgada o tan descarada que me dijo si vale como no vente para acá vamos a leer tu poesía mi papá me llevó porque yo estaba chiquita mi papá me llevó ahí a Puente Nuevo Puerto Escondido me esperó claro exactamente y yo me entrevisté con Luis Alberto mis poemas eran terriblemente malos y cursos y no tenían ningún tipo de valor literario pero yo tenía muchas ganas de aprender y Luis Alberto me adoptó de alguna manera fue mi primer maestro de poesía y de periodismo porque no publiqué en papel literario pero lo que sí me dio fue una columna en feriado y durante muchos años escribí en feriado fue un gran privilegio guardé mis poemas debajo del brazo y dije bueno nada los conservo para mí para mis amantes y mis muchos maridos y pues en enero de este año mi mamá se murió el año pasado para mí fue Carolina una revolución de todo tipo yo sentí que me dejaron sin piso sin cordón umbilical definitivamente me sentía como una raíz hidropónica una cosa como sin sin mucho rumbo pero mi mamá fue una mujer muy hedonista una mujer que amaba mucho la vida y era sumamente descarada y sumamente temeraria bueno ya vemos de dónde sale y la casa ratón de gata más o menos la muerte de mi mamá me dejó como unas ganas de hacer todo lo que nunca me he atrevido a hacer que no es mucho pero es bastante todavía es bastante y una de esas cosas era publicar poesía yo no me atreví a publicarla por mi cuenta he publicado algunas cosas en mis redes sociales que soy bastante activa en redes sociales y bueno imagínate tú publico poesía en redes sociales que no es nada popular pero por ahí me he abierto ese caminito en medio del teatro ¿la poesía tiene suerte? pues sí pues sí la verdad es que sí porque he recibido respuestas muy bonitas muy muy bonitas de la gente que me reclama además mira tienes tiempo que no publicas que no montas un videíto y no sé qué Sara Fermín Rapizarra que es una periodista venezolana extraordinaria una niña preciosa y amante de la poesía me convenció también a que empezara a publicar mis poemas intercambiamos mucha poesía ella y yo y otro amigo mío artista plástico Gustavo Fernández me dijo pero qué mejor homenaje a tu mamá y entonces en enero de este año recopilé un montón de poemas y cosas nuevas y mucha poesía muy dura que escribí para mi mamá no para mi mamá como desde la piel de mi mamá de alguna manera y eso lo convertí en este libro llamado poemaria que mandé a concurso porque yo dije bueno yo voy a dejar que otra gente decida por mí si esto vale la pena o no bueno pero qué maravilla la decisión fue el gran premio pero de eso vamos a hablar cuando regresemos a esta pausa identificamos el circuito ya venimos con la poeta Indira Paz continuamos amigos del circuito de éxitos nuestra invitada a esta hora vía Zoom es la escritora poeta mamá Indira Paz ganadora con su libro poemaria del premio ¿cómo se llama el premio? Indira es el premio Las Palmas de Gran Canaria es un premio que otorga un premio internacional que otorga el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de sus fiestas fundacionales y este año cumplió 25 años imagínate tú y la convocatoria es mundial pues o sea pueden participar poetas en habla hispana que estén residenciados en cualquier parte del mundo exactamente de hecho el año pasado se lo ganó un poeta colombiano maravilloso un hombre extraordinario Octavio Escobar se llama el ganador del año pasado y el libro se llama Manual de la Hipocondria imagínate tú pero es que fíjate una cosa que yo digo que uno ha leído poetas tan buenos a mí me gusta escribir poesía tengo un librito de poesía publicado que me publicó Inés Muñoz Aguirre en publicarte pero yo creo que para mí escribir poesía es lo más difícil de todo porque siento que la competencia es tan feroz que he leído cosas tan buenas y digo y yo no es que yo no llego ahí pues es como entonces claro tú ves este libro del colombiano que gana el año pasado y tú piensas en el tuyo y te da miedito ¿no? me imagino que eso fue lo que te pasó y te quedé atrevida soy a mandarlo pero lo voy a mandar que eso lo voy a mandar absoluto bueno porque yo dije lo peor que puede pasar es que no gane y ya está pues muchas gracias por participar ya está ajá y qué pasó ¿cómo te entraste? ¿dónde estabas? cuando te dijeron que te habían dado el premio bueno estaba tomándome unas cervezas con mi hermana Amaris que es una gran escritora también por cierto y me llamaron de España y yo veo una llamada de larga distancia yo tengo amigos en España y pensé que era Daniel Uribe un gran director de teatro venezolano que se acaba de ir a España y que estaba montando una obra de teatro mía allá amanecí como con ganas de morirme y yo atendí así Daniel y me dice no, no mira te habla Alberto Nieto yo soy el comisionado de cultura del ayuntamiento te has ganado el premio y yo pero es que además yo ¿qué premio? yo así me acordaba porque claro lo mandé en enero y pasaron seis meses yo no me acordaba para nada wow y yo ¿qué premio? le digo y me dice bueno el premio de poesía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria mira o sea eso fue mi hermana y yo emocionadísima llorábamos nos reíamos más cerveza y venga y casi que queríamos invitar a todo el bar no me lo creía la verdad es que no me lo creía sobre todo porque después de leer el veredicto y ver que era la sexta mujer que solamente seis mujeres se han ganado este premio en 25 años y que fue una convocatoria con gente tan seria con un jurado tan serio es muy gratificante porque como dices tú para mí también escribir poesía es lo más difícil es así como el no hay más allá de la escritura porque yo creo que la capacidad de síntesis la capacidad de vulnerabilidad y de enfrentarte con el dolor de cara yo digo que es como un desnudo y de desnudarte delante de los demás porque eso es lo que escribe poesía tal cual tú sin nada encima absolutamente por eso yo decía es como un desnudo frontal en proseña tal cual es muy muy duro yo ahora pienso es Dios mío qué susto ahora lo van a publicar y lo van a leer Dios mío qué angustia porque no pensé en eso antes ay porque te da angustia a ver mira porque este libro en particular es muy duro es muy duro pero tú por qué Indira por qué es duro porque Carolina mira mi mamá fue una mujer que toda la vida quiso escribir escribía precioso nunca estudió escritura pero escribía bellísimo y escribió mucho sobre la sexualidad desde una desde un lugar de mucha herida ok yo creo que una mujer en su época mi mamá murió de 85 años 86 y para su época era una mujer muy feminista era una mujer sumamente avanzada y eso creo que le trajo muchos problemas en su entorno familiar en su entorno probablemente claro imagínate la sociedad de esa época pacata hipócrita absolutamente y mi mamá desde nosotros somos tres hermanas dos varones y tres hembras pero mi mamá nos crió a nosotras de iguales o sea de iguales de iguales y mi papá siempre se adaptó a eso también tan bonito para tu papá ay no mi papá hay que hacer una estatua porque mi mamá era muy fuerte muy fuerte muy fuerte pero desde chiquita nos habló de sexo nos habló del placer nos hablaba del orgasmo nos hablaba de temas muy 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 íntimos entonces de alguna manera yo en mi cabeza construí este personaje de lo que mi mamá no contaba y de lo que mi mamá no decía y eso es poemaria poemaria habla de la intimidad femenina desde desde la virginidad pasando por el abuso sexual el embarazo la maternidad hasta la menopausia wow que maravilla se nos acaba el tiempo cuando lo vamos a poder leer y donde el año que viene es la publicación a mediados de año va a estar publicado por el editorial las palmas y bueno allá estaremos en las canarias recibiendo ese libro y con ese susto bueno y nosotros acompañándote a la distancia y orgullosísimos de ti querida un millón por habernos atendido en la mañana gracias gracias a ti a todos beso para ti también despedimos a la poeta Indira Páez identificamos el circuito y ya venimos a la poeta Indira Páez y ya venimos a la poeta Indira Páez y ya venimos a la poeta Indira Páez